Volkswagen decidió mejorar al Virtus para hacerlo más competitivo frente a modelos como Versa, MG5, Kia Rio o Mazda 2. ¿Lo logró? Vamos a verlo. Siente que en temas de diseño hay actualizaciones que creo que lo hacen ver bastante bien. Y es que si algo caracteriza a Volkswagen son los diseños sobrios. Sin embargo, estamos aquí ante un lavado de cara más que ante un rediseño y lo podemos notar con la nueva parrilla, así como los faros, con iluminación LED, ahora también luz de día, luces de faros de niebla, rines de nuevo diseño, además de este color insignia en azul, que es muy bonito. Ahí en fuera es el mismo Virtus que ya conocemos, con la misma línea de carácter, una forma bastante bien marcada de sedán. Y ojo, este color insignia es muy bonito, pero aún así muestra un poquito más la suciedad. Yo lo tuve que lavar y mira, no quedó tan bien lavado, por ahí quedó una manchita. Entonces, sí se notan mucho las manchas en este color, aunque sí es muy bonito. Y los principales cambios creo que los encontramos aquí, en la parte trasera, con estas nuevas calaveras, además de la línea cromada en la parte baja. Y algún dato curioso es que la cajuela es de 521 litros, es un poquito más grande que la del Jetta, a pesar de que Jetta es un coche del segmento superior. El interior de Virtus creo que ahora me gusta mucho más y te voy a decir por qué. De entrada tenemos en esta versión, o por lo menos en este color que yo tengo ahorita, un doble tono. Si te fijas en la parte baja tenemos el típico color beige de Volkswagen. No hay plástico suave en ninguna parte del tablero, todo es plástico duro, como te puedes dar cuenta, en las puertas, en la parte superior, todo es plástico duro. Pero recordemos que al final es un vehículo de acceso. Lo que sí me llama la atención, y lo voy a tener que mostrar antes que otra cosa, porque ya me estoy muriendo de calor, es el sistema de aire acondicionado de climatizador. Todos los botones son touch. Eso cuesta un poquito de trabajo acostumbrarse, pero aquí tienes ya el control del climatizador, con los diferentes controles para la temperatura. Por ejemplo, que tú puedes hacer esto, deslizar, o puedes deslizar acá, para bajar o para encender. Entonces, es cosa de acostumbrarse. Y tenemos una pequeña pantallita donde te indica qué es lo que tienes activado. Cuadro de instrumentos digital con diferentes vistas en esta versión. Son poquitas, pero bueno, por lo menos cambia la vista. Y el nuevo volante de Volkswagen, que a mí me gusta mucho este diseño de Volkswagen. Me gusta que tenemos los botones físicos, no como en otros modelos, que son botones capacitivos, son táctiles, capacitivos. Esos no me gustan. Estos sí, porque son volantes físicos. Y en general, interior, creo que en la parte delantera es bastante vistoso. Se ve muy bonito ahora con la combinación también en este color azul. Sí hay abuso de negro brillante, pero pues ya tenemos que irnos acostumbrando a que es un recurso que utilizan las marcas para hacer que su coloración, coche, se vean un poquito más lujosos, ¿no? Plásticos rígidos en todos lados. La palanca de velocidades ahora es más moderna, ¿no? Tienes aquí nuestra palanca de velocidades. También con modos de manejo, perdón. Acá está. Aquí tienes tus modos de manejo. O parking, botón de encendido, cargado inalámbrico, además de puertos tipo C, algo muy bueno. Y tu Coca-Cola de dos litros, ¿no? El extinguidor, que está en la parte del asiento del pasajero. Que además, bueno, tenemos ahora este asiento también con costuras contrastantes y un quemacocos pequeño. Como dato curioso, al venir de India y para ahorrar costos y no tener que mover las cosas, como sabes, en India se maneja de este lado. Entonces, de este lado del pasajero, para nosotros, está la manija para abrir el cofre. Así es que, así como yo lo tuve que hacer ahorita, tienes que bajarte, darte la vuelta para poder abrir el cofre. Antes de que se me olvide, algo que me hubiera encantado encontrar son frenos de disco, pero no, mantienen los frenos de tambor. No es tan grave el ser un coche relativamente ligero y no de tanta potencia, pero sí hubiera sido un detalle que me hubiera gustado encontrar. Era una marca que va mucho por los temas de emoción o de manejo conocida. Ellos mismos dicen que el manejo de Volkswagen, entonces hubiera sido padre encontrar eso. Lo que sí encontramos son revisteros en esta versión. Los asientos no son los de mejor hechura, pero cumplen. Tenemos salidas de aire acondicionado, puertos tipo C también. Muchísimo espacio, como puedes ver. O sea, tengo buen espacio, caben mis piernas, mis pies debajo del asiento delantero para estirar un poquito más. Y buen espacio también para la cabeza, además de las jaladeras en la parte superior y también iluminación en esta parte superior. Te dirás, a lo que me refiero es con la hechura de los asientos. Ya tienes algunas partes como que le sobró un poquito del símil de cuero. Se nota aquí, por ejemplo, en estas arrugas, ¿no? O sea, como que no está tan bien ajustado en algunos sentidos. Nada grave, pero pues sí llama la atención. Descansa brazos que se queda en la posición que debe de ser con un portavasos doble, bien fijo, tu jaladirita para que lo puedas jalar sin ningún problema. Y tus tres cabeceras traseras de seguridad, además de los tres cinturones de tres puntos. Y, bueno, ya sabes, muy buen espacio. Igual, plásticos duros, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya esta parte no viene en color plata. Si te fijas en la parte delantera, el contorno de la manija sí está en color plata. Y, pues, aquí están color negros. Los pasajeros de atrás van en volaris. Los delanteros van en clase premier de Aeroméxico. Hablar de Volkswagen generalmente siempre genera comentarios positivos o negativos independientemente del producto del que se trate. Porque es una marca que genera muchas emociones. Volkswagen Virtus ha sido un producto, yo creo que tal vez de los menos populares en el mercado mexicano. Porque le ha costado adaptarse un poco en cuanto a configuración en equipamiento y precio a lo que los mexicanos podemos pagar. Sin embargo, con esta actualización creo que queda mucho mejor parado que antes. No solo por tema de que es un auto con un poco más de equipamiento. sino porque también hay cambios mecánicos importantes y que de alguna forma lo convierten en un producto mucho más interesante que antes. ¿Qué tenemos? Las dos primeras versiones, la de entrada y la intermedia, tienen el motor que ya conocemos, 1.6 litros de 110 caballos de potencia, sin turbo, ¿no? que viene acoplado a una transmisión, puede ser una transmisión manual de 5 velocidades en la versión de entrada o automática de 6, Tiptronic de 6 en la versión intermedia de la Comfort 9. Y si tú vas a la versión más equipada que es esta, que es la Highline, vas a encontrar el motor 3 cilindros turbo de 114 caballos de potencia y transmisión automática Tiptronic de 6 velocidades. También que afortunadamente hace una buena chamba en términos de desempeño, aunque hay algunas cositas que sí creo que vale la pena comentar. Por ejemplo, aquí voy a hacer un alto total y te voy a mostrar un poquito el turbo lag, que es la parte que sigue sufriendo un poco. Si tú arrancas, como yo, que está ahorita en cero, arranco a un cuarto, fíjate cómo tarda y ahí está, ahí está el torque del turbo y esa es la parte a la que más trabajo le cuesta. Los arranques, el turbo lag es muy marcado, puedes aprender a dosificarlo, pero una vez, por ejemplo, ahorita que llevo aquí, que ya va revolucionado, tú pisas y ahí está esta respuesta del motor. O sea, el chiste es saber o llevarlo en un rango de revoluciones óptimo para minimizar el turbo lag, que es el principal talón de Aquiles de este motor. Ya que va revolucionado, el desempeño es muy bueno y el rendimiento también es bueno. Creo que es la parte que al final, pues es un motor que ya sabemos que así funciona y pues ya tú decides si te acostumbras a él o no. Y por lo tanto, creo que ahora las versiones de entrada con el motor 1.6 son mucho más agradables en ciudad y ya es mucho más recomendable, te voy a decir por qué. Porque también ya mejora en seguridad. Ahora todas las versiones tienen seis bolsas de aire y tanto la versión Comfortline como la versión Trendline, que es esta que estoy manejando, ya tiene asistente de frenado automático de emergencia. Esas dos versiones ya lo tienen y creo que se convierte en un producto mucho más recomendable que antes. Me recuerda hasta cierto punto a el Jetta A4 en cuanto a tamaño, en cuanto a sensaciones un poquito. No lo estoy comparando, te estoy diciendo que a mí me recuerda un poquito a lo que fue Jetta en ese momento, en la generación A4. Y bueno, pues creo que al final mucha gente se sentirá bien, ¿no? Recordando eso que pasó hace 20 años con un producto que lo que sí tenemos es una muy buena plataforma derivada de la de Jetta y tenemos buena sonorización, un manejo agradable, buena visibilidad y pues ahora por fin mucha más seguridad. Como te puedes dar cuenta, es un modelo que sí mejoró mucho, sin embargo, siento que ahora está entre los mejores, sin destacar precisamente o sin ser el mejor de su segmento o más completo. Sí creo que para algunas personas puede ser la mejor compra y ahora sí ya es recomendable en cualquiera de sus versiones. Para mí, la versión más recomendable es la intermedia, la Comfortline, por $384,990 pesos porque tienes el motor 1.6 que no va a tener tanto turbo lag y en ciudad va a ser mucho más fácil andar en él que es donde pasamos prácticamente la mayor parte del tiempo y tienes ya toda la tecnología, tienes la seguridad, además del asistente de frenado de emergencia. Entonces, creo que esa versión es hasta la que yo iría. Me hubiera encantado que todas tuvieran turbo, sin embargo, por un tema de presión no se puede, pero en esa versión vas a tener un coche bastante noble, con buen espacio, bien equipado y ahora mucho más seguro, aunque insisto, creo que hay rivales que te ofrecen un poquito más. El Virtus ahora sí se pone a la par de los mejores de su segmento.